Si acerca mi destino, finalmente podré ver A la mujer guerrera que sé que debo ser Hay alguien que me espera y tengo que encontrar Para entregarle mi alma y así poder amar Traigo fe y esperanza en esta canción Llegar a ser quien debo ser, hoy día es mi misión Marcas en mi piel hablan de un lugar Mi espíritu valiente allí me ha de llevar Ángeles y dioses mi sendero guiarán Saltando piedras, vallas, mis pasos cuidarán Y si alguna vez no puedo caminar Me soltaré mis alas y entonces largaré a volar If it's to me, it's up to me Si debes serés mi deber If it's to me, it's up to me, si te vas a la vida a ver If it's to me, it's up to me, si te vas a la vida a ver If it's to me, it's up to me, si te vas a la vida a ver Sabió, fui mi padre que con pasión y fe me hizo comprender Que al fin yo encontraré ese amor total que siempre soñé If it's to me, it's up to me, si te vas a la vida a ver If it's to me, it's up to me, si te vas a la vida a ver If it's to me, it's up to me, si te vas a la vida a ver Dime si los dioses también suelen rezar A otros dioses que sus ruegos pueden escuchar Hoy que no me olviden y se acerquen a ayudar Soy princesa y guerrera y tengo que luchar If it's to me, it's up to me, si te vas a la vida a ver Si te vas a la vida a ver Si te vas a la vida a ver ¡Suscríbete al canal!